Hoy en portada destacamos que la pareja presidencial de Cuatoguinena ya se encuentra en Seúl para participar en la primera cumbre Corea-África que se desarrolla del 4 al 5 del presente mes de junio. En un momento lo vemos con más detalles. Inicia en Malabo los juicios militares en los que varios efectivos del cuerpo castrense serán procesados por delitos de robo, tráfico de drogas, uso indebido de atribuciones y fraude, entre otros. Lo desarrollamos en unos instantes. También avanzamos el comienzo de la Semana Científica y Cultural en el campus de la UNGE en Malabo. Se trata de una actividad cuyo objetivo es enriquecer el saber y la cultura de los integrantes de la Comunidad Universitaria Nacional. El tipo de nuestro encuentro aquí hoy es la Comunidad Universitaria Nacional Científica con la comunidad de intercambios culturales, para poder proyectar nuevas medidas de formación para el desarrollo. Igualmente resaltamos las ayudas que la Fundación Constancia Mango en Jocom ofrece a las personas con escasos medios económicos del país. Esta vez los beneficiarios han sido algunas personas de edad pertenecientes al distrito de mi comisén. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana y bienvenidos a una nueva edición de Asonga Noticias. Cristin, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Señalar que en breve desarrollamos las noticias que acabamos de avanzar, además de otras no menos importantes. Así es, traemos los detalles en breve. Pero antes, en deportes, Cachina, buenas noches. ¿Qué traes? Muy buenas noches, compañeros. En deportes hablaremos de Omar Mascarel González, una de las novedades en la convocatoria de Juan Michá, quien envió un mensaje a la afición antes de debutar con el Zalang Nacional. El centrocampista podría debutar el 5 de junio contra Túnez en las eliminatorias del Mundial 2026. Y antes de esto, esto es lo que ha dicho. Hola, mi gente. Bueno, quería pasar por aquí para deciros a todos lo que un poco, ya sabéis, ¿no? Estoy aquí con la selección de Guinea Ecuatorial. También traemos el resumen de la Liga Nacional, cuya tercera jornada se ha jugado este fin de semana. Además de estas, compañeros, traemos otras noticias de actualidad deportiva. Gracias, Cachina, por este adelanto. Y sin más que añadir, iniciamos de esta manera el Telediario de este lunes. ¡Suscríbete! Desarrollamos primero la noticia de la pareja presidencial ecuatuguinena, sus excelencias Obiangeman Bazogo y señora doña Constancia Mange, que como han visto hace poco, ya están en Seúl, donde el presidente de la República participará en la primera cumbre Corea-África, que se desarrolla del 4 al 5 del presente mes de junio. Su excelencia Oviangman Basra continúa con su agenda de trabajo en el continente asiático. Seúl acoge este mes de junio la primera cumbre Corea-África con el lema El futuro que hacemos juntos, crecimiento compartido, sostenibilidad y solidaridad. La República de Guinea Ecuatorial, país llamado a tomar parte muy activa en estos trabajos, está representado por una alta delegación que dirige la pareja presidencial, sus excelencias Oviangman Basra y señora doña Constancia Mangue de Obiang. Personalidades que, tras concluir con la abultada ajena de trabajo de la undécima visita de Estado efectuada a la República Popular China del 27 al 31 de mayo próximo pasado, han llegado este domingo a Seúl. Bajo fuertes medidas de seguridad reservadas al estadista africano, el jefe de Estado y esposa han sido recibidos por los miembros de la delegación que están en la capital surcoreana. El programa de trabajo del máximo mandatero de la nación recoge su participación en plenaria, reuniones bilaterales con mandatarios y jefes de delegaciones participantes, así como con empresas que desean invertir en Guinea Ecuatorial. Con esta cumbre, ambas partes discutirán las formas de ampliar la cooperación en economía, energía, sector digital y entre otras áreas. La cumbre también fortalecerá los lazos políticos, económicos, sociales con los países africanos y brindará una oportunidad para establecer una cooperación integral y práctica en diversos campos. También está prevista la cumbre empresarial Corea-África 2024, coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía y por la Asociación de Comercio Internacional de Corea. Se espera que este evento atraiga a delegaciones de más de 45 países, lo que la convertirá en la cumbre multilateral más grande desde que la administración Jung Sung Yeol asumió el cargo en mayo del 2022. Permanecemos fuera del país porque la primera ministra del gobierno, Manuela Roca Botei, ha transmitido al presidente del Salvador, Nayib Bukele, el mensaje de felicitación enviado por su homólogo ecuatorguineano después de su reelección al Frente de la Nación Salvadoreña. Ha sido un encuentro histórico entre el mandatario salvadoreño y la miembro del gobierno de Guinea Ecuatorial. Roca Botei ha aprovechado este momento para transmitir el mensaje de felicitación y apoyo de su excelencia Obiangreman Basoko al reelecto presidente. Acto seguido, la miembro del gobierno ecuatorguineano ha mantenido una reunión con la presidenta de la República de Kosovo, Diosa Osmani. El objetivo de este encuentro es abrir sendas de relaciones bilaterales y áreas de cooperación entre ambos países. La mandataria Kosovar ha manifestado que su país mantiene relaciones diplomáticas con varios países y que el objetivo es ampliar esos lazos bilaterales con otras naciones, entre ellas Guinea Ecuatorial, cooperando en el área de defensa y seguridad, turismo, sanidad y en el sector educativo ofrecer becas de estudio ya que Kosovo cuenta con varios centros de reciclaje para diplomáticos. Diosa ha aprovechado este encuentro para extender a Roca Botei una invitación para visitar su país y participar en la próxima Cumbre de Mujeres, Paz y Seguridad que organizan. Kosovo es un estado ubicado en la península balcánica, en el sureste de Europa, cuya capital es Pristina, y la actual presidenta accedió al poder el 4 de abril del 2021 y ha manifestado que su interés por Guinea Ecuatorial se centra en los objetivos de ambas naciones, que es el espíritu de superación. Han asistido a la primera ministra durante esos encuentros el ministro delegado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, Marcos Mba Ondó Andeme, y el embajador concurrente de Guinea Ecuatorial en El Salvador, Cris Santos Obama Ondó. Aquí en el país, el ministro delegado de Comercio, Industria y Promoción Empresarial, Alberto Doria Lajay, se ha reunido este lunes con los representantes de los supermercados mayoristas que operan en la región insular. Durante el encuentro, el Ejecutivo les ha transmitido su preocupación por la diferencia de precios que se está constatando en los artículos de primera necesidad. Doria Lajay también les manifestó que no entiende el porqué de los precios clandestinos cuando el gobierno ecuatorianiano tiene suscrito acuerdos con los supermercados. Como respuesta, los convocados se han defendido señalando que los minoristas son los que no están respetando los acuerdos establecidos con el ministerio, mientras que el ministro delegado ha instado a que se solucione el problema lo más pronto posible. Esta mañana, la alcaldesa del Distrito Urbano Nº 5 de Malabu, Ana María Obono, ha premiado el trabajo de los barrenderos de su zona. Lo ha hecho en un encuentro este lunes con el colectivo, donde les ha hecho entrega de certificados. Entrega de certificados a barrenderos que cumplen con su trabajo. Hace unos meses, la alcaldesa del Distrito Nº 5 de Malabu se reunió con su municipalidad para llamar su atención con el fin de que cumplan con su trabajo y evitar que haya basura en las calles. En este día prometió recompensar a aquellos que cumplan con su trabajo de mantener las calles limpias. En este sentido, esta mañana, Ana María ha hecho entrega de certificados a los residentes de su comunidad, expresando su gratitud a aquellos que han cumplido con su labor. Ha habido veces que estoy recibiendo llamadas. El distrito está sucio y les prometí darles mejor segregación para que tengan fuerza y amabilidad de hacer la limpieza. Quiero que tengan que trabajar unánimamente con el corazón, porque cuando uno trabaja con todo el corazón, el trabajo sale muy bien. He convocado desde enero, que les dije esto, hasta junio, que estamos. La segregación que he visto que está más limpia es la que ha cogido el certificado. Es importante que nuestra comunidad esté siempre limpia. Esto refleja el buen dinamismo y la buena coordinación en nuestro trabajo. Concluía Ana María Obono. La siguiente noticia la hemos resaltado al inicio. Avanzábamos que ha comenzado hoy en el campus de la UNGE en Malabo la Semana Científica y Cultural de la institución universitaria. Así es, Marisol. Se trata de una actividad cuyo objetivo es enriquecer el saber y la cultura de los integrantes de la comunidad universitaria. Luisa Soraya Obono tiene más datos. Estamos teniendo dificultades técnicas con el contenido. En el mismo plano, la Biblioteca Nacional de Malabo celebra su decimoquinto aniversario. Lo ha hecho con una exposición de libros exclusivos del jefe de Estado ecuatorguiniano y una visita de los escolares del Centro María Cristina a las instalaciones de esta casa. La exposición de varios libros del mandatario ecuatorguiniano y una visita del Centro María Cristina han dado inicio con las actividades programadas para conmemorar el decimoquinto aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional, fecha que coincide también con la víspera del natalicio del Presidente de la República. A su llegar a los estudiantes han sido conducidos por el director adjunto de la Biblioteca, Florencio Evaneyán Chama, quien les ha hecho un breve resumen del funcionamiento de esta entidad y la distribución de los libros. Por su parte, el director del Centro, Rafael Enrique Otuna, ha puntualizado que el objetivo de la visita es para dar a conocer y mostrar a los estudiantes todas las posibilidades formativas, informativas y de ocio que ofrecen las bibliotecas. Nosotros nos hemos acercado para festejar, celebrar con ellos el aniversario, o sea, el decimoquinto aniversario de la Biblioteca Nacional. A raíz de esto también está la fiesta de los cumpleaños de su excelencia, que es un día después de la inauguración de la biblioteca. Entonces, nosotros como colegio también hemos traído a los alumnos aquí para que puedan llegar a visitar la Biblioteca Nacional en in situ. En esta parte es la parte más académica, más didáctica, más pedagógica, para que los niños puedan llegar a tener, digamos, otra impresión diferente a la que ya tienen desde fuera. Porque una cosa es hablar algo sin conocerlo y otra cosa es después de haber visitado, llegar a conocer el lugar y después de ahí poder llegar a apreciar lo que hay en el lugar. Por otra parte, algunos alumnos han compartido la experiencia vivida y la han calificado de positiva. Lo que más me ha impresionado es que el lugar es muy bonito, como he dicho antes, con muchos libros. Y ahora ya sé cómo están clasificados los libros, ¿no? Cuando otro día aquí puedo venir y necesito un libro, ya sé cómo hacerlo. Me ha servido porque me ayuda a mí y también a mis generaciones a que aprenda más. Como he podido ver los libros, de qué se trata, por qué se han creado también, me da mucha importancia y también me sirve mucho porque también puedo crear mis propios libros para inspirar a otras personas. Según Ivana Eya Anchama, el conjunto de actividades se organiza por motivo de dos efemérides importantes. Para la historia del país, por un lado está el día 4 de junio, declarado el Día de la Revolución Cultural de Guinea Ecuatorial, que es también el día de la inauguración de la Biblioteca Nacional en el año 2009. Por otro lado, está el natalicio del Jefe de Estado. Dentro de este conjunto de actividades se encontraba la visita guiada de los estudiantes del Centro María Cristina. Este lunes se ha llevado a cabo la apertura de la Semana Científica y Cultural de la UNGE. En el primer día de hoy se hablará de varios temas. El primero será la inauguración de las exposiciones y actividades culturales. Y el segundo tema, pues será el papel de las TIC en la formación del capital humano, donde los ponentes serán representantes de Jitge, Conexia, Hortel e Idéntic. Pues seguirán con el proyecto de vigilancia de la actividad volcánica en la isla de Bioco. La actividad del primer día de hoy acabará con un partido de fútbol. Y destacar que esta actividad que ha comenzado este lunes finalizará el viernes. La Semana Científica y Cultural de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial es una actividad que forma parte de la programación académica de la UNGE. Es un espacio propicio de reflexión, exposición, discusión, análisis y debates académicos para enriquecer el conocimiento y la cultura de los integrantes de la comunidad universitaria. La edición de este año 2024 está anexada con el cumpleaños del jefe de Estado ecuatorgineano como fundador de este campus universitario. El eslogan de la Semana Científica y Cultural de esta edición es proyectando nuevas metas de formación para el desarrollo. El objetivo de nuestro encuentro aquí, hoy, es de la Administración Nacional Científica con una combinación de actividades culturales bajo el tonal proyectando nuevas metas de formación para el desarrollo. Nos permite deducir, aparte de lo que ya expresado, que la universidad debe funcionar como un auténtico motor de transformación económica y social y un poder subacto de competitividad internacional. Que la universidad debe ser una institución autónoma que de manera crítica produce y transmite a la cultura comunitaria de la investigación y de la enseñanza. Que la libertad de la investigación y de la enseñanza gira la formación sobre el principio fundamental que marca la vida de las universidades. En este primer día se ha realizado la apertura de las diferentes exposiciones, entre ellas laboratorios, artesanal, agrícolas, prensa, libros, pósters científicos, entre otros. Además de los teatros, actuaciones musicales y bailes tradicionales y modernas presentadas por estudiantes de diferentes facultades de la universidad. En Anobón, los miembros de las diferentes estructuras de la Asociación Hijos de Ovían ya se preparan para participar en los actos programados para el Día del Natalicio del Presidente Fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. PDG, nuestro baluarte, PDG, símbolo de unión. Cuando cumple el Presidente Fundador cumplimos todos, ha dicho Abelino Pelayo Rense, coordinador provincial del Aso en Anobón, al dar inicio a esta reunión. Sabemos que el día 5 es un día en que todos nosotros tenemos que tener esta idea de que nuestro Presidente, el fundador del Partido Democrático, cumple años. Y si nuestro Presidente cumple años, nosotros no podemos quedarnos en casa como si fuera que algo nos está pasando. De esta manera, todos nosotros tenemos que involcarnos. El coordinador ha recordado a todos la necesidad de participar en todos los actos programados por el Consejo Distrital del PDGE el próximo miércoles 5 de junio. Otro de los temas objeto de este encuentro es también el cumpleaños del hermano mayor, festividad que tendrá lugar el 25 del presente mes, concluyendo en consensual las actividades que desarrollará esta asociación durante las fiestas de San Antonio de Padua. Por otro lado, la Vicepresidenta del Consejo Distrital del PDGE en Anobón se reunió recientemente con los miembros de las células de base de esta jurisdicción. En el encuentro le sensibilizó sobre la importancia y la necesidad de afiliarse y poseer el carnet de dicha formación política. Ha visto a Bien reunir a todos los miembros que forma el Consejo Distrital del Cervo de Base de cada zona geopolítica, tanto como en Añahual, así como los distritos urbanos, a fin de darles las sabias y orientaciones a que la población residente, tanto como los jóvenes que acaban de llegar a los 18 años, tengan carnet de militancia, carnet de PDG, para su normal funcionamiento, que sepan que son militantes convictos del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. En este encuentro, la vicepresidente Priscila Mahoumoum habló a los miembros de las células de base de los distritos urbanos de Aquequel y Liminda sobre la necesidad de poseer el carnet como militantes del PDGE. Al tratarse de una charla de sensibilización, Mahoumoum ha pedido a los asistentes servir de efecto multiplicado en sus respectivas zonas, animando a los mayores de 18 años que todavía no estaban afiliados a inscribirse como militantes. El otro tema objeto del encuentro fue la organización de las actividades conmemorativas del 5 de junio natalicio del presidente fundador. Cambiamos de tema para informarles que el 26 de mayo es cuando Gabón celebra el Día Internacional de la Madre, pero la Asociación de Mujeres Gabonesas Residentes en Malabo celebró la jornada este fin de semana. La Asociación de Mujeres Gabonesas Residentes en Malabo ha celebrado el sábado en la residencia del embajador de Gabón acreditado en Malabo el Día de la Madre. La ceremonia comenzaba con las palabras de agradecimiento de la esposa del embajador, Jocelyn Antutumu Bacale, quien ha agradecido y saludado a todos los presentes por acudir a esta celebración. Añadiendo que Gabón es un pueblo muy respetuoso, en el cual la madre es una figura muy respetada, y finalizó deseando sus mejores felicitaciones a todas las mujeres presentes y a las del mundo entero, ya que cumplen un rol muy importante en la sociedad. Ahora yo no tengo palabras, pero mi corazón es, somos contentos por esto que la mujer de nuestra embajada ha hecho. Nosotros no tenemos palabras para decir porque esta mujer tiene un corazón grande para recibir nosotros así, y es un gran evento que nosotros no esperábamos, pero le damos gracias solamente. Después del discurso, Jocelyn hizo entrega de regalos a todas las mujeres presentes. Finalmente, la Asociación de Mujeres Gabonesas de Malabo le ha entregado unos presentes a Jocelyn con ocasión de esta festividad. La Delegada Distrital de Asuntos Sociales e Igualdad de Género de Niefan, Gabriela Bomo, insta a las mujeres del Distrito Urbano de Millobo a la buena conducta tanto para la sociedad como en sus respectivos hogares. Lo ha hecho en un encuentro este lunes con el colectivo. En el marco de la gira de sensibilización que está llevando a cabo la Delegación Distrital de Asuntos Sociales e Igualdad de Género del Distrito de Niefan, este pasado domingo, la alta comitiva que dirigue Gabriela Bomo Edu ha hecho acto de presencia en el Distrito Urbano de Millobo. A su llegar en esta nueva localidad urbana, Asuntos Sociales de Niefan se ha sentado con toda la masa femenina de esta zona de nueva creación, y durante el encuentro, Bomo Edu ha aprovechado la cita para compartir con este género femenino los temas abordados y las enseñanzas recibidas en el primer foro Agenda Igualdad de Género recientemente celebrado en la Ciudad de La Paz el pasado 9 de abril, que contó con la participación de todas las delegadas de este ministerio de todo el ámbito nacional. En el mismo contexto, la delegada distrital invitaba a las mujeres de las localidades urbanas para que ejerzan sus funciones tanto para la sociedad en sus respectivos hogares e inculcar valores morales de igualdad de género a los niños para así cumplir con el cambio de la sociedad que aspira a la mujer ecuato-guineana. En este sentido, este cambio parte de los hogares. Otro de los puntos abordados ha sido la protección de todos los menores de nuestro país tal como recoge el nuevo decreto sancionado por la administración de Malabo. Y según la delegada distrital, ha sido contundente cuando recordaba a la masa femenina que educar a una mujer es educar a una sociedad. En este contexto, ha aprovechado la cita para invitar a este género al buen trato a sus respectivos maridos y apostar por la paz en sus hogares. Resaltar que durante esta sesión de trabajo, la comitiva de la delegación distrital estaba acompañada por la alcaldesa del Distrito Urbano de Millobó, Almuren Anzang Mitogo, cerrando este encuentro con algunas cuestiones formuladas de parte de las mujeres presentes. Han iniciado este lunes, como han visto en portada, los juicios militares en los que varios efectivos del cuerpo castrense serán procesados por los presuntos delitos de robo, tráfico de drogas, uso indebido de atribuciones fraude, entre otros. El general de división Alejandro Mitogo Uñencono preside las vistas. Este lunes se ha celebrado en la sala de conferencias del cuartel militar Acacio Mañela el primer día de los juicios militares en la ciudad de Málavo. El tribunal militar que preside Alejandro Mitogo Uñencono ha visto los casos de varios procesados acusados, entre otras causas, por delitos de robo y se prevé que durante la semana este mismo tribunal vea los casos militares de deserción, lesiones graves, delito contra la salud pública, además de tráfico ilegal de drogas, uso indebido de atribuciones, omisión de socorro y fraudes, entre otros. Resaltar que estos juicios se están celebrando en la sala de conferencias del cuartel militar Acacio Mañela de Málavo desde las 10 y media hora local. Ahora hablamos de las ayudas que la Fundación Constancia Manga en Jocom ofreció este fin de semana a varias personas con escasos recursos económicos de la ciudad de Mekomisen. Se trata principalmente de productos alimenticios. Es con este reparto con el que la Fundación Constancia Manga en Jocom comenzaba este mes de junio. Su primer viaje por toda esta región continental ha tenido que ser en Mekomisen, donde ahí han podido asistir a un total de 12 familias, los primeros que se han beneficiado de este programa de repartos del programa asistencial de la Fundación Constancia Manga en Jocom. A los beneficiarios ya no les sorprende que les llegue esta ayuda. De manera consecutiva y en fechas casi siempre muy cercanas unas de otras, esta ayuda, compuesta de kits de alimentos y productos básicos de higiene, esta ayuda les llega siempre, todos los meses. Las manos de la Fundación Constancia Manga en Jocom, que se encargan de hacer llegar este propósito beneficiario, también escuchan algunos de los otros problemas que también afectan al día a día de estas personas con grandes necesidades. Según la Fundación para beneficiarse de este propósito, lo único que se necesita es ser una persona necesitada de entre las más necesitadas, pues ayudan a todo aquel que lo necesite sin importar ni credo, ni religión, ni orientación política. Estos propósitos asistenciales se consiguen gracias a las ayudas que hacen las personas de buena fe a la Fundación Constancia Manga en Jocom, la cual ha reafirmado su agradecimiento a las personas que colaboran también con esta labor social. Por otra parte, los miembros de la Fundación Constancia Manga en Jocom o de la región continental han celebrado su reunión mensual este lunes. Ha sido para coordinar las actividades de asistencia social que esta institución humanitaria realizará durante el presente mes de junio. Con una breve relación se daba a inicio este lunes la acostumbrada reunión mensual de coordinación, programación y evaluación de las actividades de asistencia social que ha realizado la Fundación Constancia Manga en Jocom durante el pasado mes de mayo. Este encuentro se ha desarrollado en la sala de juntas de esta institución solidaria, siendo presidida por el patrono Fernando Ignacio Ndolzén, representante continental de la Fundación. También ha estado la consejera María del Carmen Chamsue y el patrono tesorero Gonzalo Sonalo. Ha sido una reunión de hacer nuestro recorrido de cada fin de mes para cerrar el mes y empezar el mes que sigue, cómo ha sido el pasado y qué hacemos con el mes que entramos. Y entre los temas hemos hablado del presidente de la república y al mismo tiempo el presidente de ONOA, de la Fundación Constancia Manga en Jocom. Y cuando cumple el año, que lo cumplimos todos los ecuatorianos o por lo menos le acompañamos, el representante de la Fundación en la región continental ha tenido que enfocarse un poco en el tema para hacer ver a los diferentes responsables de los distritos que a partir del día de mañana se tienen que hacer ciertas actividades correspondientes a ese día tan importante para nosotros como sería un poco el reparto de los alimentos. Después de la lectura del informe del acta de la reunión anterior, antes de la evaluación de las actividades realizadas por las coordinaciones zonales, el patrono representante felicitó a los reunidos por el espíritu de organización de la acción social trazada para la Casa de la Caridad y señaló la necesidad sobre la implicación de actividades de la asistencia social a los necesitados de las diferentes coordinaciones de la zona continental en asistir a estas personas vulnerables en la festividad del 5 de junio, día del aniversario del patrono honorífico de la Fundación Constancia Manga en Jocom o Piangueman Bajoa. Vamos con otros temas. Un grupo de alumnos del Centro Madre Victoria de Bata han visitado este lunes la serie de la cadena Songa Radio y Televisión Bata. Durante la visita, los escolares se han interesado por el funcionamiento de los diferentes departamentos de este medio de comunicación. Cinco estudiantes finalistas del Centro Privado Madre Victoria de esta ciudad han visitado en esta jornada las instalaciones de la sede de radio y televisión a Songa ubicada en la comunidad de vecinos de Comanda China. Durante la estancia de estas jóvenes en este canal informativo, las estudiantes acompañadas por uno de los profesores de esta institución académica han recorrido los diferentes departamentos de este canal, como la redacción, la sala de locución, En este pasado viernes, con toda la juventud de su jurisdicción. ¿Edición? Desde aquí, el producto ya no se vuelve a repetir. El departamento de continuidad y realización. Si puedo usar este teléfono y pongo un malabo, es porque ya estoy dejando que ustedes ven lo que se está haciendo en Malabo. Así como el locutorio de radio respectivamente, donde han recibido una explicación detallada sobre el rol que desempeñan los profesionales que trabajan en esta cadena, así como vivir de cerca el proceso de producción de programas y contenidos audiovisuales. Esta experiencia ha permitido a estas jóvenes tener una visión más amplia sobre el funcionamiento de un medio de comunicación y la importancia de cada departamento en la creación de contenidos de calidad. La visita me dio mucho, ¿por qué? Porque había muchas cosas que no entendían durante los espacios de matemática y aquí me han respondido a muchas cuestiones. De hecho, me ha encantado que cada pregunta que haya una persona que me responda, que me dan. En cada departamento que hemos ido llegando, nos han ido explicando cómo funciona cada área en la que hemos ido entrando y el área que más me encanta es la locución. Por su parte, el docente victoriano Guema Abeso también ha mostrado su satisfacción por esta visita realizada. El hecho de que hemos aprendido en un 5.000 equipos es para nosotros mismos atendidos en la acertación de la visita en la ciudad. Al finalizar la visita, las estudiantes se han mostrado entusiasmadas y agradecidas por la oportunidad de conocer de cerca el trabajo realizado en esta sede. Centramos la atención ahora en el contexto religioso porque el distrito urbano de Embañé, en Cogo, ya tiene una capilla. El obispo en la diócesis de Bata, el monseñor Juan Mató Goyana, ha oficiado la misa organizada por motivo de su inauguración. Pues ha sido un acto muy significativo para los hijos natos de Embañé al constituir el día de la celebración de su fiesta patronal Santísima Trinidad. Para ello han creído a bien invitar a varias personalidades gubernativas como el delegado de gobierno Marco Salvador Aloncha Mané Cogo, además de otros invitados especiales como el obispo de la diócesis de Bata, Juan Motogomoyan, quien a su llegada le han brindado un recibimiento apoteósico como siervo de Dios. Entonces ahí estaban varios dignatarios hijos natos de la zona como Pedro Ondomito, diputado del Parlamento Nacional y diputado de la subregión, además de otras figuras gubernativas como el alcalde, tenientes alcalde y varios líderes de los enclaves poblacionales que pertenecen a este distrito urbano. Ceremonia desarrollada en la explanada de esta casa de oración ha sido caracterizada por la breve presentación de la creación del pueblo y la andadura de la iglesia católica dentro de este término de Embañé, seguido de la ceremonia eclesiástica de inauguración, la bendición del obispo, además del corte de la cinta inaugural. Entonces, después de algunos pasajes bíblicos en una misa desarrollada posteriormente, el monseñor centraba su homilia haciendo referencia al esfuerzo constante que implementa el dirigente ecuato-guineano, su excelencia, apostillando que la iglesia católica de Guinea Ecuatorial está de fiesta cada vez que el dirigente ecuato-guineano le otorga a esta congregación inmuebles emblemáticos para sus creyentes. Destacando que esta misa daba por finalizada con la bendición del monseñor Juan Motogomoyan a la población de Mbeng, además del cóctel que se preparó posteriormente para luego amortizar la ceremonia de la fiesta patronal de este distrito urbano con un partido de fútbol. Efectivamente, es muchísimo orgullo. Incluso, la boca no tiene tantas palabras como para mostrar y decir lo que sentimos por todo lo que el gobierno que dignara su excelencia de Biangama en Bajoa ha hecho por esta zona. Aquí están las pruebas. No había carreteras, ya las tenemos incluso asfaltadas. Esto era, como lo decía el señor alcalde, era una explotación forestal. De explotación forestal a un consuelo de poblados. De consuelo de poblados a una ciudad en la que nos encontramos hoy en día. Es rebosante toda la población de alegría y mucha satisfacción dándole gracias a su excelencia Obiangama en Bajoa. Por su parte, el obispo de Vinayón, el monseñor Calixto Paulino, ha visitado este fin de semana varias parroquias del distrito de Niefan como parte de su gira pastoral. La esencia de la familia y la iglesia son puntos importantes que iba mencionando el monseñor Calixto Paulino, obispo de la diócesis de Vinayón, en la gira que inició la semana pasada en el distrito de Niefan, explicando que todos somos miembros de la familia y la iglesia y Jesús es la cabeza. El obispo ha definido a la iglesia como una asamblea, una comunidad, congregación, la comunión fundada por el mismo Jesucristo. En este sentido decía que la iglesia de Cristo es para todo el mundo y es universal. En el tema de la esencia de la familia, el matrimonio es una institución divina bendecida por Dios, decía el obispo de Vinayón, a la par que invitaba a los fieles a la reconciliación, al perdón, al espíritu de sacrificio, así como al amor, porque Dios es amor para tener una comunidad fuerte. Después de las charlas, el monseñor Calixto Paulino ha oficiado varias homilías en los lugares visitados. Porque este domingo, el arzobispo de la congregación franciscana de los capuchinos renovados, monseñor Santos Mitri Umba Asango, ofició una misa por el alma de Pelayo Umbandon, quien fue vicario de esta iglesia, fallecido el pasado 28 de marzo del presente año. Los fieles de la congregación franciscana capuchinos renovados, con sede en la ciudad de Sipopo, han celebrado la primera misa de difuntos por el alma de quien fuera su vicario general, el reverendo padre Pelayo Umbandon. Recordar que Pelayo Umbandon fue ordenado vicario general de esta congregación el día 27 de enero de 2024, y fallece el 28 de marzo del mismo año. Por esa razón, familiares, amigos y conocidos se han dado cita en la iglesia San Rafael Arcángel para pedir a Dios perdón por sus faltas. Después de leer el pasaje bíblico según San Lucas, el padre Francisco Ramón Obiang llamó a los feligreses al cambio de actitud para ser buenos hijos de Dios. Con la celebración del Domingo de Corpus Christi, conmemoran todos los aspectos de la vida de Cristo. El propósito es celebrar a Cristo en todos los sentidos de su vida. Sus enseñanzas, sus parábolas, sus milagros, subrayaba el ministro de culto. Y no se alejen porque seguimos informando, pero en el contexto deportivo, Cachina. Así es, Marisol, mucha actualidad deportiva que les traemos tras la siguiente pausa. Unifuente de Innovación patrocina este espacio. En deportes comenzamos hablando del ministro de Juventud y Deportes, Patricio Bacalemba, quien ha concedido una audiencia este lunes a la Junta Directiva de la Federación de la Prensa Deportiva de IRE Ecuatorial. En el encuentro se ha hablado del Congreso Internacional de Periodistas Africanos Deportivos que se desarrollará aquí en la nación. Para la mejor organización del tercer congreso de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva África, AIPES, de 12 a 17 de próximo mes de octubre del presente año 2024, cuyo escenario será guineo ecuatorial, a tal efecto, David Monsuindón y su junta han sido recibidos oficialmente en audiencia este sábado por el titular de Juventud y Deportes, Patricio Bacalemba, para hacer la entrega oficial del cuaderno de obligaciones de este evento y el morador de actividades trazados para la feliz organización de este evento internacional. Se trata de un congreso de la IPS, entonces los compañeros que fueron a Correa presentaron nuestra candidatura, entonces durante ese tiempo los presidentes y las demás comisiones han estado examinando nuestra candidatura y efectivamente aprobaron esta candidatura. Según el programa presentado al ministro del Departamento de Juventud y Deportes, por la ejecutiva de la presa deportiva, él mismo recogía tanto la logística, la gestión de los visados para las 40 delegaciones que participarán en este congreso de AIPES África en nuestro país. Nos notificaron que Guinea Ecuatorial va a vergar de manera oficial este congreso, entonces para esto hemos venido aquí para informarlo al ministro. Entonces el señor ministro nos ha recibido, nos ha dado sus orientaciones y pues de antemano nos ha dado su apoyo, acepta la invitación, por eso estamos satisfechos. Este encuentro va a traer lo que son los beneficios a nivel del turismo, vamos a vender la marca de la prensa nacional porque nuestros periodistas van a tener la oportunidad de conocer a otros periodistas de todo el mundo, intercambiar experiencias. En el transcurso de la misma audiencia, Bacal Mamedja ha recomendado a la Federación de Prensa Deportiva de Guinea Ecuatorial sobre la transparencia durante el desarrollo de este evento internacional africano bajo la finalidad de volver a vender la buena reputación e imagen del sector deportivo nacional. Finalmente, el titular de Juventud y Deportes ha presentado la disponibilidad de su departamento ministerial para la feliz organización de este congreso internacional de la prensa africana a celebrarse próximamente en nuestro país. La nueva estrella del Zalang Nacional, el centrocampista Omar Mascarell González ha enviado un mensaje a la afición ecuatorguiniana tras aceptar ir convocado con el combinado nacional en la tercera y cuarta jornada de las eliminatorias del Mundial 2026. Omar Mascarell González y a luz de la indumentaria del Zalang Nacional. El centrocampista de Real Club Mallorca llegó hace un par de días a la concentración de la selección en redes Túnez para disputar la tercera jornada de las eliminatorias del Mundial 2026. Antes del duelo, Mascarell ha enviado un mensaje a la afición en un vídeo donde ha reconocido que tenía que estar antes. Hola, mi gente. Bueno, quería pasar por aquí para deciros a todos lo que un poco ya sabéis, ¿no? Estoy aquí con la selección de Guinea Ecuatorial. Bueno, me hubiera gustado estar antes, ¿no? Pero al final por situaciones personales no ha podido ser, pero sí es verdad que, bueno, ahora creo que es un momento perfecto. La nueva estrella del Combinario Nacional ha destacado el buen momento que está atravesando el Zalang Nacional y el objetivo que tiene es venir a sumar. El trabajo que están haciendo es muy bueno, se ha visto reflejado en lo deportivo. Creo que están haciendo un trabajo espectacular, creo que las cosas van mejorando cada día y, bueno, es un momento bueno para seguir sumando, para seguir avanzando como familia, como llevan haciendo todos estos últimos años y, bueno, por el migranito de arena para seguir creciendo. Omar Mascarell de 31 años lleva siendo cortejado por Guinea Ecuatorial desde el 2012 por lo que su incorporación al Zalang Nacional refuerza la plantilla para los próximos compromisos. Se ha jugado este fin de semana la tercera jornada de la Liga Nacional Masculina con victoria del Deportivo Mongomo ante el Canosport por dos goles a uno. Esta victoria le coloca al Super Deport primero en la tabla de clasificación. En esta misma jornada el Deportivo Venecer ha perdido su partido frente a Atlético Semu y sigue sin conocer la victoria en lo que va de competición. Este fin de semana se ha disputado en el Estadio de Bata la tercera jornada de la Liga Masculina. El enfrentamiento entre los equipos Canosport contra el Deportivo Mongomo en el Estadio de Bata ha sido mucha intensidad en los primeros minutos. En medio de un nutrido público los dos combinados buscaban maneras de llevar el gato al agua y sumar los tres puntos y el Deportivo Mongomo que venía con hambre de encabezar la tabla conseguía desempatar el marcador logrando meter el 1-2 definitivo para así colocarse como líder. Resaltar que estos partidos de la tercera jornada de la Liga se disputan bajo estrictas medidas de seguridad y la asistencia de la Cruz Roja. Por ahora el Deportivo Mongomo encabeza la tabla de clasificación con un total de 7 puntos seguido del Canosport con 6 puntos en la segunda posición el 15 de agosto con 5 puntos mientras que en la cuarta y quinta y sexta posición se encuentran los equipos Atlético de SEMU Fundación Batalla Deportivo Ebenezer Por otra parte el presidente del Comité Olímpico Nacional Alejandro Martín Oguno Ebuna ha recibido este lunes a los miembros de la Federación Ecuatorguiniana de Lucha Tradicional Luchas Olímpicas y Disciplinas asociadas encabezados por el presidente Hermes Ngema Ollana Ngema Ollana venía a presentar al presidente del COGE al nuevo entrenador de lucha el cubano Ángel Pineda Rodríguez El Comité Olímpico Nacional apoya la idea de la Figuiluida de contratar a un nuevo técnico que vendrá a ayudar a esta Federación en su objetivo de potenciar la práctica de esta modalidad en el país Así lo ha transmitido el presidente del COGE Alejandro Martín Oguno Ebuna a los miembros de esta Federación encabezados por Hermes Ngema Ollana durante un encuentro mantenido este lunes entre las partes Durante la reunión Ngema Ollana ha explicado a los directivos del Comité sobre el aporte que podría dar el experto cubano Ángel Pineta Rodríguez a los aletas y técnicos de su federación Por su parte Pineta Rodríguez aparte de agradecer a las autoridades deportivas de nuestro país ha detallado el trabajo que realizará que incluye la preparación de aletas y la formación de técnicos durante un periodo de 60 días Antes de concluir el encuentro las partes se han comprometido a trabajar de mano con el objetivo de promocionar las diferentes modalidades que apadrina la Federación Ecuatorguiniana de lucha tradicional luchas olímpicas y disciplinas asociadas El presidente de la Federación Ecuatorguiniana de Taekwondo ha viajado a Bata para vivir el desarrollo de las copas tanto de su excelencia el presidente de la república como la del vicepresidente estas competiciones se están llevando a cabo en toda la región continental En este acto ha asistido el ministro de Juventud y Deportes Patricio Calmamaja quien ha agradecido la buena gestión del presidente de la Federación de Taekwondo Rafael Enemenga al conseguir que una federación internacional donara dos contenidos de material deportivo a los distritos donde se está practicando esta modalidad deportiva dejando claro que estos materiales han sido donados y no deben ser vendidos bajo ningún concepto con estas palabras de orientación los más pequeños han realizado varias exhibiciones demostrando lo que han aprendido de sus maestros Para finalizar con esta velada los taekwondistas también han tenido su momento para demostrar a las autoridades presentes todo lo adquirido en este deporte en las diferentes categorías En el mismo contexto por motivo del festejo del natalicio del presidente de la república su excelencia Obiangema Mbazogo la Federación de Kung Fu ha iniciado una serie de actividades en la plaza de Langema para celebrar este día Esta serie de actividades han consistido en varias demostraciones de artes marciales realizadas por los grupos de jóvenes aprendices de este deporte Según el presidente de esta federación Atín Abdoulaye Estas demostraciones se están realizando con el objetivo de festejar el natalicio del presidente El objetivo y motivo de las actividades a celebrar aquí hoy es el natalicio de su excelencia jefe de Estado y de gobierno fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial su excelencia Obiangema Mbazoa Es un día muy grande para toda Guinea y la Fegu en particular celebrar ese aniversario Hoy mismo es el día de inauguración no voy a llamarlo inauguración o el día de apertura de las actividades Empezamos las actividades en ámbito nacional desde aquí en Malabo hoy así como todos los demás distritos hasta el día 5 que es final de todas las actividades Este también ha dicho que con estas actividades la Federación de Kung Fu tiene la oportunidad de mostrar sus avances puesto que algunas personas consideran que el Kung Fu no es tan importante como otros deportes Estas actividades tendrán una duración de 3 días donde se dará un premio a la mejor presentación Este pasado fin de semana el paseo marítimo de Bata ha sido el escenario principal para disfrutar de la gran final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y el Dortmund organizado por la firma comercial EGTC que de acuerdo con los organizadores de este evento es parte del apoyo y el compromiso que tiene esta entidad con el deporte nacional e internacional Este pasado fin de semana el paseo marítimo de Bata se llenó de emoción con la celebración espectacular de un evento organizado por la empresa EGTC para la gran final de la Liga de Campeones donde el Real Madrid se enfrentaba al conjunto alemán Borussia Dortmund encuentro que finalizó con un resultado de dos goles a cero favorable al conjunto de la capital del reino de España La iniciativa que ha conglomerado a casi gran parte de los habitantes de la ciudad de Bata y durante el partido la hinchada de cada equipo no cesaban de animar a sus equipos favoritos Además el encuentro ha contado con la actuación de grandes artistas nacionales quienes se han encargado de ofrecer un entretenimiento al público presente con sus actuaciones en directo Según los organizadores de este evento se han mostrado satisfechos con la gran concurrencia del público batense afirmando que este evento ha sido un esfuerzo conjunto que ha mostrado el gran poder que tiene el deporte tanto nacional como internacional La empresa comercial EGTC ha matizado que este evento futbolístico no solo se ha destacado la capacidad organizativa de esta empresa sino también su compromiso con el entretenimiento de calidad en Guinea Ecuatorial Unifuente de Innovación patrocina este espacio Compañeros hasta aquí con los deportes Gracias Cachina hasta aquí lo dejamos por hoy agradecemos su compañía mañana les esperamos a la misma hora con más noticias Cristin buenas noches nos vemos mañana Marisol Feliz noche a todos